Hola amigos de YouTube, con ustedes Mario Alberto Tibanta de Metalmecánica Fácil. Para este video, lectura del Vernier o Pie de Rey en milésimas de pulgada. Bienvenidos. Una pulgada se puede dividir en mil partes. Si se toma una parte de estas mil divisiones, se tiene una milésima de pulgada. Existen calibradores o Verniers que poseen divisiones en milésimas de pulgada. Este tipo de instrumentos ofrecen mucha precisión en su lectura. Pero antes, quiero expresar algo que para mí es importante y es a la vez una sugerencia. El Pie de Rey, por más precisión que posea, no es el elemento apropiado para dar ajustes, ya que por su forma siempre provocará errores en su manipulación. Por consiguiente, cuando se precisan dar ajustes y obtener precisión al máximo, lo más aconsejable es usar un micrómetro. La regla del Pie de Rey divide a la pulgada en 10 partes iguales. Esto significa que cada parte de estas divisiones es una décima de pulgada o 0,1 pulgadas. En la posición 1 de la regla hay una décima de pulgada o diez centésimas de pulgada o cien milésimas de pulgada. En la posición 2 de la regla, igual que en el caso anterior, hay dos décimas de pulgada, veinte centésimas de pulgada o doscientas milésimas de pulgada. En la posición 3 de la regla, de igual manera, hay tres décimas de pulgada, treinta centésimas de pulgada o trescientas milésimas de pulgada y así sucesivamente. Ahora, en cada décima de pulgada se ha hecho nuevamente cuatro divisiones. Al efectuar una división directa de esta fracción se obtiene como resultado un valor igual a 0,025 pulgadas. Entonces, cada división de la regla del Pie de Rey es igual a veinticinco milésimas de pulgada. En total, la pulgada tiene cuarenta divisiones, cada una de veinticinco milésimas de pulgada. El nonio del Pie de Rey toma cada división de la regla y la subdivide en veinticinco partes iguales. Obteniendo con esto una precisión de una milésima de pulgada. En consecuencia, cada una de las divisiones del nonio del Pie de Rey equivale a una milésima de pulgada. Para tomar lecturas del Pie de Rey, simplemente hay que observar qué división del nonio coincide con una de la regla y sumar la cantidad de milésimas de la regla más la cantidad de milésimas del nonio. Ejemplos de lectura Si el cero del nonio coincide con un número de la regla, se tiene una medida cerrada. Es decir, habrá cien milésimas o doscientas milésimas o trescientos milésimas o una pulgada o dos pulgadas. Y así sucesivamente. Cuando esto sucede, la división veinticinco del nonio también coincide con una división de la regla. Para esta lectura, hay tres divisiones en la regla a la izquierda del cero del nonio. Esto es, veinticinco milésimas de pulgada tres veces o setenta y cinco milésimas de pulgada. Ahora, se verifica qué división del nonio coincide con una división de la regla y la división que coincide es la número veinticuatro del nonio con su correspondiente en la regla. Finalmente, se suma a las setenta y cinco milésimas de pulgada de la regla las veinticuatro del nonio para un total de noventa y nueve milésimas de pulgada. En la regla, a la izquierda del cero del nonio está el cero de la regla. O sea que hay cero milésimas de pulgada. En el nonio coincide el tres del nonio con una división de la regla. Se suma la cantidad de la regla más la cantidad del nonio. Entonces, cero pulgadas más tres milésimas del nonio es igual a tres milésimas de pulgada. En la regla, a la izquierda del cero del nonio está el dos, que significan doscientas milésimas. En el nonio coincide de la cuarta división con una división de la regla. Esto es, doscientas milésimas de la regla más cuatro milésimas del nonio para una lectura de doscientas cuatro milésimas de pulgada. En la regla, a la izquierda del cero del nonio está el uno en un tamaño mayor que los demás números de la regla. Esto representa una pulgada entera. Además, está el dos, que son doscientas milésimas, y está la segunda de las divisiones más pequeñas, las de veinticinco milésimas que suman cincuenta milésimas. En el nonio coincide exactamente el cero con una división de la regla. Para ser más exactos, la segunda a partir del dos de la regla, y también coincide la división veinticinco del nonio con una división de la regla. Entonces, sumando lo anterior se tiene un entero más doscientas milésimas que se representan por el número dos de la regla más dos divisiones cada una de veinticinco milésimas para un total de cincuenta milésimas que es igual a mil doscientas cincuenta milésimas de pulgada. Como se puede observar en los ejemplos anteriores, la lectura de milésimas de pulgada en el pie de rey es sencilla. Únicamente hay que sumar las milésimas de la regla más las del nonio. ¿Cómo colocar una medida en el pie de rey? Colocar ciento sesenta y siete milésimas de pulgada. Se observa la primera cifra después de la coma que es el uno. Entonces, el cero del nonio debe ir a la derecha del uno de la regla con lo que hay cien milésimas de pulgada. La siguiente cifra es el seis, que en este caso serían sesenta milésimas de pulgada. Esto significa que hay que avanzar a la derecha de la regla dos divisiones, o sea, cincuenta milésimas de pulgada. Hasta allí hay ciento cincuenta milésimas de pulgada. El resto es ciento sesenta y siete milésimas menos ciento cincuenta que es diecisiete milésimas de pulgada. Estas milésimas que hacen falta se deben ubicar en el nonio del pie de rey avanzando hacia la derecha y buscando que coincida la división diecisiete del nonio con una de la regla. Ubicar dos mil doscientas treinta y cuatro milésimas de pulgada. A la izquierda de la cifra está el dos. Esto quiere decir que hay dos pulgadas enteras, o sea que el cero del nonio debe ubicarse a la derecha del dos grande de la regla o después de las dos pulgadas. En la cifra, a la derecha de la coma está el dos, que significa doscientas milésimas de pulgada. Es decir, avanzaremos el cero del nonio a la derecha del dos pequeño de la regla. Hasta allí hay dos mil milésimas más doscientas milésimas igual a dos mil doscientas milésimas de pulgada. Para llegar a la cifra que buscamos mostrar en el pie de rey, hacen falta dos mil doscientos treinta y cuatro milésimas menos dos mil doscientas milésimas, que es igual a treinta y cuatro milésimas de pulgada. Estas se ubican así. Si se avanza una división de la regla, se suman a la cifra veinticinco milésimas de pulgada. Dos mil doscientas milésimas más veinticinco milésimas es igual a dos mil doscientos veinticinco. Ahora, para llegar al valor que buscamos, hacen falta nueve milésimas. Este valor se debe ubicar en el nonio del pie de rey y se logra moviendo el nonio a la derecha hasta que coincida la división nueve con una de la regla. Ubicar setecientas cincuenta milésimas de pulgada. El cero del nonio se ubica a la derecha del cero grande de la regla. A la derecha de la coma de la cifra está el siete o setecientas milésimas de pulgada. Entonces se avanza el nonio hacia la derecha del siete pequeño de la regla. Hacen falta cincuenta milésimas de pulgada. Este valor significa dos divisiones exactas de la regla del pie de rey. Entonces, el cero del nonio se ubicará justo en la segunda división de la regla. Además, la división veinticinco del nonio coincide con una división de la regla. Ubicar una medida en el pie de rey en milésimas de pulgada es casi igual de sencillo que hacer una lectura de una cifra dada. Espero que esta información te ayude y que la lectura de un pie de rey en milésimas de pulgada ya no sea un problema. Si te gustó este video, entonces te quiero pedir lo siguiente. Primero, visita Metalmecánica Fácil donde encontrarás más información valiosa en lo relacionado al campo de la mecánica industrial o metalmecánica. Segundo, haz clic en me gusta y déjame tu comentario o inquietud. Prometo responderte a la mayor brevedad posible. Tercero, suscríbete a mi canal. Es gratis y te mantendrás al día cuando suba un nuevo video con mucha más información de interés. Y cuarto, comparte este video en tus redes sociales favoritas. Alguien que conozcas lo puede necesitar. Esto es todo por este video. Recuerda, estuvo contigo Mario Alberto Tibanta de metalmecánicafácil.mhtg.com Nos vemos muy pronto.